Te voy a explicar, te voy a explicar, ya me hablaron de la dirección, me dijeron que si este año yo no ganaba ya me despedían, entonces que ya no me dan más oportunidades, tengo que ganar el programa este año, entonces este año o me despiden y tú serías la culpable, ¿quién vuelve? El Puma.